Soy Dios Muñeca, hace meses que vino, tiene 37 años, camino de 38, y como hipatia, ya como son muy viejitas, pierden mucha visión, se quedan ciegas, y aparte de perder visión, como les molestan los ojos, a veces se rascan, y hace unos días se hizo un poquito de destrozo aquí en este ojo, le estamos poniendo colirio, para mantener sus ojos ahí lo mejor posible, y se hizo un corte aquí en este párpado, que le voy a poner un poco de colirio, cóscala así, así, la abrazas ahí y se quedan tranquilos, les gusta sentir el contacto, les da seguridad. Te voy a poner un poco aquí en tu bolita. Muy bien, muy bien, ahora vamos a comer. Y desayunan, desayunan a papilla, como son muy mayores también pierden las muelas y los dientes, y si no comieran papilla se morirían de hambre, así que están con papillas. Hay un montón de animales en el santuario que están con papillas, porque ya se hacen muy mayores, o vinieron muy viejecitos, y le encantan.